Saludos amigos de BPITV, hacemos este contacto desde el estado de Trujillo. Nos encontramos desde el municipio de Valera, en el mercado La Paz, uno de los mercados de venta y hortalizas de la ciudad. Me encuentro con el director de Política y Seguridad Ciudadana, quien nos va a dar la información, Francisco Briceño, de todo este operativo que han realizado durante esta semana, que han evaluado, que se ha cumplido en la parte comercial. Muy buenos días. Buenas tardes. Este es ya el cuarto día de esta semana en que estamos aplicando la parte de lo que es la supervisión, la inspección del cumplimiento de la cuarentena radical. Acá específicamente en Valera nos encontramos en el mercado de La Paz, también llamado el mercado Ciudad Bendita, en donde es uno y casi que digamos como el único que está abierto acá en Valera por varias razones. Una porque se hizo una planificación en donde se estableció que para las personas, los habitantes del sector Morón está abierto el mercado municipal. En la parte del centro está, en el sector Las Acacias, está el supermercado Su Casa. Acá en el centro básicamente pues está este mercado de La Paz. Y hacia el centro tenemos el Ridolfo, más hacia el este tenemos su casa que está en la avenida Bolívar. Está Bolívar, está el Ridolfo, está su casa que está en el supermercado Plaza, en el centro comercial Plaza. Y hacia el norte está el supermercado San Diego. Esto con la finalidad de que en unas partes tenemos que explicarle a toda la población que la intención no es cerrar negocios. La intención no es crearle un problema a la gente. No, al contrario, es una acción que hoy estaba pensando en donde dice que cuando a veces la conciencia no escucha la razón, es en donde el Estado tiene que venir con la acción de poder decirle a las personas, ayúdame a cuidarte y yo te cuido. Cuando pasamos por acá el día miércoles, en la mañana, vimos como el personal, básicamente todos los locatarios de acá del mercado de verduras de La Paz, estaban algunos con guantes, otros sin guantes, otros no mantienen lo que es el distanciamiento social. Y se les hizo una exigencia, en principio, hacerles saber que son agraciados, de que el Estado les haya permitido el hecho de que vayan y vengan a vender, porque es la parte del trabajo diario hacia su casa. Segundo, por supuesto, que son las personas que venden las verduras más frescas acá en Valera. Y tercero, que cuando el Estado le da esa prerrogativa, pues ellos también, en respuesta de satisfacción de esa acción, tienen que respondernos a nosotros. ¿Cómo? Con lo que estamos viendo hoy, que todos deben tener sus guantes, su tapabocas, un distanciamiento social, una limpieza que se ve hoy, que dicho sea de paso, le digo que como que venía la suegra, porque todos los pasillos están limpios, aseados, no hay, digamos, malos olores. Y eso, pues, es digno de felicitar. En lo que respecta a lo que han sido también la evaluación de los 20 municipios, ¿han tenido que emitir algún tipo de sanciones por algunos comercios abiertos? ¿Cuál sería la estadística hasta el día de hoy? Sí, son básicamente seis municipios, en donde, por supuesto, que la actividad comercial es la más grande y donde está más propenso lo que es la concentración de personas. Y en donde no se mantiene, digamos, de ambas partes, tanto de los comercios, que no respetan la parte de las medidas, y las personas que compran. Son seis municipios, es decir, Boconó, Valera, Carvajal, Motatán, Pampan, Pampanito y el municipio de Sucre. Se han establecido, se han hecho algunas detenciones, por supuesto, porque personas que pareciera que es que el hecho de ocultarse de las autoridades, piensa que entonces como que van a beneficiar. Yo le he dicho, mire, ¿cómo es posible que ustedes se oculten de las autoridades, en este caso, para cometer un ilícito, o dar cumplimiento a la cuarentena radical? Y en la parte de la arenga, de lo que es la inducción, o la instrucción, es decirle, ¿cómo haces tú para ocultartele al coronavirus? Es algo que no se le puede ocultar, que es un hecho, que verdaderamente se ha incrementado. Y fíjate tú, Mayra, que también me hacían una pregunta, ¿por qué hoy y no cuando comenzó? La respuesta es fácil. Cuando comenzamos acá en Venezuela, únicamente habían dos casos. Hace cuatro meses, dos casos, allá que llegaron por el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. Hoy, a nivel mundial, estamos hablando de 16 millones de contagiados. Estamos hablando de 650 mil personas muertas a nivel mundial. Es decir que se ha hecho lo que es la propagación exponencial del virus. Y nosotros, por supuesto, tenemos que estar ahí para efectos de no permitir que, primero, acá en Valera, que me corresponde, digamos, como encargado. Segundo, en todo el Estado de Trujillo. Y tercero, en toda Venezuela, para bajar los índices de propagación y, sobre todo, no permitir que hayan más víctimas mortales. Estas son las declaraciones del director de Política y Seguridad Ciudadana desde el municipio de Valera. El recorrido que han realizado por los 20 municipios y lo que ha sido la evaluación en cada uno de los comercios. Es la información que tenemos para ustedes desde el Estado de Trujillo. Yo soy Mayra Linares, BPI TV.